En esta oportunidad vamos a ver pasajes como se retiraron los hinchas el día de hoy. La verdad que el día de hoy los hinchas bolivianos se fueron felices, contentos, llegaron desde diversas partes de Bolivia a la Ciudad del Alto, donde fue el día de hoy se dio este encuentro deportivo entre Bolivia y la Selección de Deportes de Colombia. La verdad que los hinchas salieron contentos del estadio, salieron festejando, unos cantaban, otros bailaban. La verdad que el día de hoy Bolivia va firme a rumbo al Mundial. Hoy se jugó en la Ciudad del Alto. La verdad que el día de hoy a los minutos 58 Miguel Terceros apareció y la verdad que metió un golazo que hizo estremecer todo el estadio en la Ciudad del Alto. Lo cierto es que el día de hoy Bolivia fue superior. Bolivia fue superior y lo que sorprende es que este es un equipo con puros jóvenes. Bolivia ha demostrado, mira Bolivia le está ganando los mejores equipos. Ahora se viene Argentina, la verdad que este encuentro y Bolivia tiene para más. Bolivia es un serio candidato al Mundial. Vamos a ver, vamos a ver, pasaje pues del pronunciamiento de los hinchas que salieron del estadio de la Ciudad del Alto. Bien, continuamos con esta transmisión totalmente en vivo de afueras del estadio de Villa Ingenio y la hinchada va saliendo de esta manera para ya dirigirse a sus domicilios porque también hace un poco, no, mucho frío. ¿Cómo está caballero? Bueno, ¿cómo está? Bueno, caballero, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo ha vivido este partido? ¿Cómo está caballero? ¿Cómo ha vivido? Bien, muchas gracias. ¿Cómo está joven? No, muy lindo, muy lindo. Bolivia, como siempre, haciéndolo todo por el país. Muy lindo, muy lindo, la verdad. Muy lindo, hermoso igual. Ahí teníamos las palabras de los hinchas que se van retirando a sus domicilios. Bueno, la victoria a la selección nacional. Así es, Milenka, vamos a continuar conversando con más gente que se ha venido. De diferentes sectores para festejar los tribus. Amigos, por favor, gol, tres unidades de la selección boliviana. Este. Que viva Bolivia. Que viva Bolivia. Que viva Bolivia y la gente, ¿no? Festejado. Por favor, acá, mirá. Bueno, tres unidades vitales para la selección. Importantes, mamá, me siento feliz, me siento muy feliz. ¿Qué te pareció el rendimiento de los jugadores? Excepcional, entrega total, amor propio y mucho. Felicidades Bolivia, todos los jugadores. El golazo de Miguel Terceros los ratifica una vez más como una de las más grandes figuras de nuestra selección. Muy jovencito, pero dando siempre. Jovencito, pero con ganas, con técnica y con mucho amor propio. ¿Cómo le gritaran el gol? Ya estoy ronco, no puedo gritar más, pero lo grité. Que viva Bolivia. Muchas gracias. Bueno, que viva Bolivia. Ahí la gente sigue, continúa festejando también, hinchas de la selección de Colombia. También se están retirando después de este encuentro que ha favorecido a la selección nacional. Pero acá tenemos también a más hinchas. Amigo, ¿cómo te sientes? Excelente, feliz, feliz. ¡Vamos, Bolivia, al Mundial! Ahora se viene a Argentina. Sí, es un partido duro, pero vamos a darle con ganas a Bolivia, jóvenes, con ganas. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Bolivia! Muchas gracias, que viva Bolivia. Ahí no continúa festejando la gente. Tres unidades importantes, decíamos. Por la fecha número nueve sumó tres unidades vitales en el titán de Villa Ingenier. Bueno, ¿cómo lo gritaste el gol? Pues con mucho entusiasmo. Estoy muy feliz de haber ganado, y más con un hombre menos. Bueno, un golazo de mi carrera. Un golazo. Voy a soñarme con ese gol, yo creo, un buen tiempito. Un buen tiempo. Bueno, la selección boliviana tiene bastante juventud. Creo que ya era momento de que nuestros jóvenes empiecen a demostrar el talento que tenemos. Y pues se está reflejando ahora, ¿no? Con nuestras actuaciones. Así que felicidades a nuestra selección. Felicidades a todos los bolivianos. Quiero mandar un saludo hasta Sucre, que seguro... No sé si sale en Sucre. ¿Sucre? Sí, vine desde Sucre. Y no me arrepiento de nada. Así que viva Bolivia, viva nuestra selección. Y hasta llegar al mundial. Muchas gracias. Bueno, ahí, mira, la gente desde Sucre estaba presente. Desde Sucre se han venido para alentar a la selección boliviana. En el Estadion de Villa Ingenio. Amigo, por favor, ¿cómo te sientes? Una felicidad inmensa. Muy orgulloso de mi equipo. Muy orgulloso de mi patria. Estamos contentos por el resultado. Muy felices, la verdad, muy felices. ¿Qué te pareció el golazo de Miguel Tercero? Muy excelente. Es nuestro Messi boliviano. Miguel Tercero es, la verdad, genial, estupendo. La selección boliviana que tiene bastante juventud. Sí, muy, muy, muy bueno. Eso por parte de Oscar Villegas que puso a bastantes jóvenes y es una buena referencia para el fútbol boliviano. Que viva Bolivia, ¿se animan a dar un grito? Sí, sí, sí. Sí, claro. Tenemos un grito de la selección boliviana. Con un golazo de Miguel Tercero se llevó tres unidades importantes. Bueno, ahí teníamos mucha emoción, ¿no? Y da mucha emoción ahí gritando a diferentes personas. Pero también aquí vamos a leer unos de los cuantos comentarios mañana. Una selección de bastante juventud. ¿Qué te pareció el golazo de Miguel Tercero? Muy, muy buen gol. Y eso que son. Hemos jugado con diez jugadores. Con diez. Con diez jugamos, ya hemos ganado. Un grito, ¿se animan? ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! Bueno, de esta manera vivimos, continuamos con las repercusiones. ¿Desde dónde se han venido? Desde Santa Cruz. Desde Santa Cruz. ¿Cuántas horas de viaje? ¿Valía la pena? ¿Valía la pena? ¿Valía la pena? ¡Valía! ¡Valía, carajo! Bueno, muy emocionante. ¡Vamos! Muy emocionante golazo de Miguel Tercero. Muy buen golazo de Miguel Tercero. Vamos con más Bolivia hacia el Mundial. ¿Qué te pareció la ciudad del alto? Muy bonito. Bien bonito. ¿La respuesta de la gente? No, es muy buena la gente. Todo buen. Gracias. ¡Viva Bolivia! Hasta la ciudad de Santa Cruz. Imagínense, se han venido desde Santa Cruz para poder expectar el partido por la jornada número 9 de las eliminatorias mundialistas hasta la ciudad del alto. Solamente para observar a una selección joven que está luchando para que Bolivia pueda ir al Mundial 2026. Por la fecha número 10 también, la selección, nuestra selección, La Verde, estará enfrentándose a la selección de Miguelito, Orgullo Cruceño. De Santa Cruz venimos a apoyar a Miguelito y no nos defraudó. De Santa Cruz, qué emoción. ¿Cuántas horas de viaje? ¿Valió la pena? Valió la pena venir a gritar y apoyar a la selección nacional y esperemos que ganemos con Argentina. Bueno, ¿qué te pareció una selección? ¿Bastante joven? Bastante joven y bastante bien. ¿Qué has venido contigo? Mi sobrinito de la hincha. Bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo le has festejado el gol? ¡Golazo! Miguelito, el crack. Miguelito, el Miguelito es el Cristiano Ronaldo de Bolivia. ¿Viva Bolivia? ¡Viva Bolivia! Si seguimos así, vamos a ir al Mundial con Miguelito. ¡Viva Bolivia, caramba! Feliz de estar con este resultado, con que sea un 1-0, pero ganamos. Colombia tenía James, pero James no se vio. ¿Dónde está James? ¡Ay, ay! Se escapó porque se enfrentaba con la Bolivia. Bueno, felicidades también. ¡Gracias! ¡Gracias, Bolivia! Luego, feliz retorno hasta la ciudad de Santa Cruz. Milenca, de verdad, es impresionante. Mucha gente desde Santa Cruz que se han venido. Y no, de verdad, esta felicidad es única. Es simplemente única porque la gente está saliendo muy felices después de estas tres unidades. De verdad, no sé, mira, que yo siento esa felicidad enorme, al igual que los hinchas que están presentes. Así es, la emoción continúa y la emoción va a continuar los próximos días porque se ha logrado lo que queríamos ganar a Colombia, quitarle este invicto y se ha logrado acá en el estadio, en el Titán de Villa Ingenio de la Ciudad del Alto. Ahí también la banda de los estudiantes, también acompañando estos festejos que se van realizando en afueras del estadio de Villa Ingenio. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí no quieren brindar declaraciones algunos, sin embargo, la mayoría está emocionado. Las personas están realmente emocionadas por este triunfo de Bolivia frente a Colombia. Ahí también, ¿no? Vemos las personas. ¿Cómo está, caballero? ¿Cómo ha vivido este partido? Contento totalmente, sufrido realmente, pero feliz, esperanzado y con las ganas ya de ver a mi selección nuevamente en un mundial. Sí, con todos a disfrutar, apoyar a la verde siempre, de corazón. ¿Cómo ha vivido este partido? No, ese es el gol esperado, soñado y lo he gritado, pero como si fuera el gol del campeonato realmente. ¡Viva Bolivia! Siempre de corazón verde. ¡Viva Bolivia! Muy intenso, la verdad, muy intenso en los últimos minutos. Totalmente de terror, no sabíamos si iba a entrar, si no iba a entrar uno más, no iba a entrar uno más, pero se logró. Le quitamos el invito a Colombia. ¡Viva Bolivia! Ahí las familias, familias enteras se han venido a ver este partido de Colombia, de Bolivia frente a Colombia. Ahí también la banda de colegio amenizando este festejo de la verde de nuestra selección boliviana. Así es, Milenka, también agradecemos a todas las personas que están en nuestro live y vamos a estar leyendo los comentarios. Ustedes, ¿desde dónde han vivido este partido de la selección boliviana? Dice López, Héctor López, dice, vamos Bolivia, saludos desde Mendoza, Argentina. Un saludo hasta la proximidad de la gente de Colombia. Bueno, acá quieren hablar algunas hermanas. ¿Cómo te has sentido? Un partido muy importante para la selección boliviana. ¿Cómo has vivido este triunfo? La verdad, buenas tardes. Antes de la prensa, ¿no? Estamos muy felices aquí, nos encontramos muy felices, la verdad. Aquí algunos festejando. Estamos muy felices, la verdad, por Miguelito que ha goleado. Un grito para la selección boliviana. ¡Va, va, 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 vía, vía! ¡Va, va, 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 Bolivia! ¡Gracias! Bueno, ahí, felicidades también por asistir en familia, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, ahí tenemos la gente que está muy felices por Miguel Terceros, por las tres unidades. Hermano, ¿cómo te sientes? Tres unidades. Nuestra selección, estamos muy emocionados, hemos sufrido con diez hombres, hemos ganado una victoria sacrificada, pero aquí en el Titán, en el alto, que venga a Argentina, que venga a Brasil, vamos a seguir adelante. Tenemos un buen entrenador, tenemos una estrella, nuestro Miguelito. Nuestro Miguelito es nuestra estrella. Definitivamente hoy hemos demostrado que tenemos fútbol, tenemos ganas, tenemos valentía. ¡Y viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¿Qué les dices al entrenador Oscar Villegas, una selección muy joven? Es un joven técnico, es boliviano, hay que darle, es nuestro crédito, y que siga nuestro técnico boliviano. ¡Viva Bolivia! Bueno hermano, una selección que ha ganado, una joven selección, tres unidades. Así es, a nombre de la gloriosa Fejúbal Alto, queremos felicitar a la selección boliviana de fútbol, a cada uno de los jugadores que han demostrado en la cancha, han jugado con toda fuerza, alma y vida, corazón andado en la cancha. Muchas felicidades, con menos un jugador hemos ganado la selección colombiana de fútbol. Tenemos que llegar al Mundial 2026. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva la selección boliviana! Los salteños bolivianos tenemos que unirnos para apoyar a la selección boliviana de fútbol. ¡Felicidades al cuerpo técnico, al director técnico Oscar Villegas, que siga trabajando, nos tiene que llevar a la selección boliviana al Mundial 2026. ¡Que venga Argentina, que venga Messi, deciden por ahí! La selección boliviana tiene bastante juventud, como Miguel Terceros. Cualquiera selección, aquí está Bolivia. Así es, cualquier selección que venga acá al Estadio Antitán Villangenio, vamos a ganar. Se juega el fútbol donde se vive. Por lo tanto, nosotros vamos a recibir brazos abiertos a cualquier selección de la sudamericana. Por lo tanto, que venga Argentina, que venga Chile, que venga otras selecciones, no importa quién sea, pero nosotros vamos a apoyar a todo pulmón a nuestra selección boliviana de fútbol. A los jugadores, felicitamos, tienen que demostrar, tienen que colocarse en la casaca de Bolivia, como han demostrado hoy, para ganar a Colombia. Por ahí un bailecito, hermano, ¿te animas? Así es. ¡Que viva Bolivia! Bolivia se va al Mundial. Bolivia gana, 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 se va al Mundial. ¡Que viva Bolivia! ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Bueno, ahí también de las autoridades de la ciudad del Alto, muy importante las declaraciones. Nos vemos felices de acá del Alto, ganamos donde se juega. Jugamos donde se juega, ganamos como siempre. Vamos Bolivia. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Bolivia! ¿Cómo te sientes? Es una felicidad inmensa. Feliz por la victoria. Muchísimas gracias a los muchachos. Hicieron la victoria a Colombia, en el Titán, acá en el Alto, Villanqueño. Y ahora esperamos a Paraguay. ¡Viva Bolivia! Por ahí decían, ¿no? Que tienen a James Rodríguez. Pero no. Selección Boliviana tiene juventud. Miguel Tercero. Claro, la figura del partido, Miguel Terceros. Él es el que ha hecho la diferencia, él hizo el gol. Bueno, continuamos con nuestra transmisión. Y acá vamos a conversar con la gente que está disfrutando de este partido. Mira, tienen las imágenes, miren acá, tienen las imágenes de los hinchas que están festejando. ¿Por acá se animan a bailar? ¿A bailar se animan? No se bailan. Bueno, ya, entonces, ¿cómo ha vivido el partido del gran triunfo? Ha estado emocionante. Nosotros hemos venido desde Cochabamba, Alentar, hemos estado desde las 7 de la mañana. Y estamos muy contentos, pese a que no nos ha gustado mucho el árbitro. Pero pese a eso, el partido ha sido a nuestro favor. ¿Quién es el tercero? Sí, es un jugador de 20 años, es la joya boliviana. Y tenemos mucha esperanza en él. Que venga Messi por ahí decían, que venga quien sea, pero la selección se hace. Ahora nos toca con Argentina, después con Paraguay. Creo que el estadio de Villingenio es temido por todos los rivales. Bueno, un grito te animan. Sí. Sí, por favor, un grito te animan. Bo, 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 li, li, li. Sí, viva, 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 viva Bolivia. Gracias. Gracias. De esa manera, la gente desde Cochabamba presente en el titán de Villa Ingenio. Bueno, de esa manera, también ustedes de Cochabamba. Sí, todos somos de Cochabamba, hemos llegado aquí muy temprano. ¿Valió la pena venir a este lado? Claro, pues, valió la pena pedir permiso, ahorrar dinero. Valió la pena. ¿Qué te pareció el golazo, las jugadas de Miguel Tercero? Bien, bien, estaba bien emocionante. Contanos un poco, ¿cómo las vivís el primer tiempo cero a cero? Nervios, pues. Después de que alguien llegó el tercero. Vimos que íbamos a ganar, porque han jugado bien. Que viva Bolivia. ¡Que viva Bolivia! Muchas gracias. Bueno, ahí la gente que se ha venido desde Cochabamba. Cochabamba está presente. Santa Cruz, Sucre, Tarija, incluso. La gente así se va, está desde Villa Ingenio. De esta manera se retira, que ha venido desde diferentes departamentos. Se siente el frío, pero aún así, creo que la alegría es más que eso, ¿no, Milenka? Sí, se siente el frío, demasiado frío en la ciudad del Alto. Sin embargo, nosotros continuamos acá, llevándoles con esta transmisión totalmente en vivo, mostrándoles todo lo que es el triunfo, el festejo de la selección boliviana, también de los hinchas en este caso. Con el gol de Miguel Tercero, se golpeó tres unidades. Buenas tardes, chicas. ¿Qué nos pueden hacer por este bonito resultado? Bueno, ustedes, díganos cómo era. Sí, estamos en vivo para COTV. Bueno, ¿cómo les vive el partido? Radio Humilde y también COTV, muchísimas gracias por compartir este bonito resultado. Que la verdad, no sé por qué será, pero en la experiencia, por ejemplo, en el anterior partido que hemos tenido con Venezuela, en el segundo tiempo he entrado. Y la verdad que me gustó, ni bien que entré en los 10 segundos, ha sido un golazo de terceros. Y ahora que entro nuevamente, de vuelta a nuevo terceros, me lo demuestra con un gol, con un divlazo que la verdad me hizo emocionar y a toda la gente boliviana. Solamente les decimos a toda la gente que nos está acompañando por la red deportiva, de la Radio Humilde y de SED, también dales un saludito tremendo de Erlancito para poder compartir. La próxima, el próximo encuentro con Brasil, estaremos regalando previos acá en la Ciudad del Alto, en el gigante titán de Sudamérica. ¡Que viva mi patria Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva la Ciudad del Alto! ¡Permiso! Muchas gracias. Así es, Miguel Tercero, anotó el tanto para la selección boliviana, para que pueda conquistar las tres unidades y de esa manera los hinchas, que se han venido desde diferentes sectores de todo el país, que se vayan a sus casas felices, festejando, bailando, y la alegría de verdad es inmensa, ¿no? Por acá, no sé si podemos conversar con esta parejita. Buenas tardes, por favor. Buenas tardes. Estuvieron bastante disfrutados. Estuvieron bien, pero pues no entró, ¿qué hacemos? El que no los hace, los voy a hacer.